Steven Daniel, hamburguesa No valuta de profesión, pita Un frontliner Un frontliner, teñéle de enjópicos Conozcas, no podrá imaginarnos Tanto esfuerzo pa' cuidarnos Ese amigo por quedarnos acá Pa' nos cuidar otro Y van cuidarnos, ven Sigue con el buen trabajo Sigue con el pie abajo No valuta de profesión, pita Un frontliner Sigue con el buen trabajo Sigue con el pie abajo No valuta de profesión, pita Un frontliner Te dilan, teñéle de enjópicos No olvidando arriba a su vez Confiando en su señor En que turcos lo salivó A pesar que en vez de miedo Einta a tres se pánico Enfrentando besitos yo Poniendo a su vez de grisico Su familia de grisico Su familia de grisico Sigue con el buen trabajo Sigue con el pie abajo No valuta de profesión, pita Un frontliner Un frontliner